Justin Timberlake y las posibles consecuencias de su arresto por conducir ebrio. Justin Randall Timberlake nacido en Memphis, Tennessee. El cantante y actor fue detenido en Long Island por conducir bajo los efectos del alcohol, pero los especialistas aseguran que el caso se resolverá en función de los hechos. Justin Timberlake, de 43 años, fue arrestado durante la madrugada del 18 de junio en South Harbour, Long Island, acusado de conducir en estado de ebriedad. Según la policía local, el cantante y actor fue detenido después de que un oficial lo viera saltarse una señal de alto y zigzaguear con su BMW gris modelo 2025. De acuerdo al informe policial, el artista mostraba signos evidentes de intoxicación. Se le observó con ojos enrojecidos y vidriosos, aliento con fuerte olor a alcohol, dificultad para concentrarse, habla lenta e inestabilidad al caminar. Timberlake también reprobó todas las pruebas de sobriedad realizadas en el lugar de su detención. El reporte indica que él admitió haber consumido solo un martini y que seguía a sus amigos a casa en el momento del arresto. El abogado defensor Michael Brown, exfiscal del condado de Suffolk, fue consultado por New York Post y explicó que Justin Timberlake probablemente enfrentará una condena mínima si es hallado culpable, no debido a su fama, sino por los méritos del caso. No creo que la fiscalía hará un ejemplo de él ni será más indulgente. El caso se resolverá en función de los hechos, afirmó Brown. Además, mencionó que las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales serán la prueba clave en este caso. Eddie Burke Jr., otro reconocido abogado defensor, probablemente intentará reducir el cargo a un o a uno menor de conducción con habilidad disminuida. Este cargo conlleva una multa máxima de 500 dólares y 15 días de cárcel como máximo, aunque es poco probable que el músico reciba una pena de prisión, según lo explicado por Brown. ¿Justin Timberlake fue infiel a Jessica Biel? El incidente marca otra crisis reciente para Justin Timberlake en su vida personal. En 2019, fue fotografiado en una actitud cómplice con su CEO estrella Elis Chewandaid, lo que provocó rumores de infidelidad que él negó públicamente. Aunque Timberlake se disculpó por su lapso de juicio, admitiendo haber bebido demasiado, generando tensión en su matrimonio con la actriz Jessica Biel. Biel y Timberlake tienen dos hijos, Silas de 8 años y Finias de 3 años. Pese al escándalo de 2019, fuentes cercanas aseguraron que la pareja atravesó un periodo de reconciliación y se enfocaron en ser buenos padres. La actriz, quien recientemente comenzó a filmar la serie de Amazon The Better Sister, ha buscado balancear su carrera profesional con su vida familiar. El arresto de Timberlake también resucita antiguos escándalos. En el libro de memorias de Britney Spears publicado en 2023, The Woman in Me, afirmó que la convenció de abortar cuando quedó embarazada, una decisión que ella lamentó. Estas revelaciones generaron críticas hacia Timberlake por parte de los fanáticos de la estrella pop. Pese a las adversidades en su vida personal, la carrera musical de Justin Timberlake sigue en auge. Actualmente, se encuentra de gira con The Forge Tomorrow World Tour, con próximas presentaciones en Nueva York y Chicago. El encargado de Relaciones Públicas, Doug Eldrick, aseguró que mientras no haya heridos ni fatalidades, el impacto profesional del incidente sería insignificante. No obstante, Eldrick advirtió sobre los riesgos de los casos mediáticos, donde los detalles específicos suelen reemplazarse por especulaciones creando una problemática más grande. Los casos de alto perfil pueden demostrar que tan rápido una historia puede salirse de contexto, y con ello, salirse totalmente de control. Cuando se permite que se forme un vacío de relaciones públicas y los detalles específicos son reemplazados por especulaciones, señaló. En la era de las redes sociales, la opinión pública suele adelantarse a los procesos legales formales, agregó el especialista. La Corte de la opinión pública siempre se adelanta a la Corte de la ley, aún más en la era de las redes sociales.